Un saludo muy fraterno para todos ustedes, nuestros queridos seguidores de su programa Fieles en lo Poco. Estamos iniciando semana, hoy es lunes 22 de junio, ya estamos en esa recta final de este mes tan hermoso que Dios nos ha regalado. Y démosle gracias por el don de la vida y en esta nueva oportunidad que nos permite encontrarnos con su palabra. Por eso, estemos muy atentos a la invitación que Él tiene para nosotros en este Salmo, para que podamos vivirlo en este día. Salmo 59. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, no te rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado al país. Repara sus grietas. Que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas. Auxilienos contra el enemigo. Que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos progresas. Él pisoteará a nuestro enemigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Queridos televidentes, seguidores, estamos aquí en este lunes festivo, siendo fieles precisamente con ustedes para poder entregarles esta breve reflexión de la palabra del Señor con el Salmo. Acabamos de escuchar el Salmo 59. Un Salmo muy acorde a lo que hoy nos está ocurriendo a causa de esta pandemia. Porque el salmista está prácticamente declarando, mostrando, exponiendo un reclamo ante Dios. Vamos a recordar. Dice, has sacudido y agrietado el país. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Está declarando, Señor, ¿por qué nos has hecho pasar por esto? Y seguro es la oración que muchos de nosotros hemos hecho ante Dios en nuestros altares, en nuestra cama, en nuestra cocina, en nuestra iglesia doméstica, en cualquier rincón que hemos adecuado para hacer oración. Estamos diciendo, Señor, ¿pero por qué nos haces pasar por todo esto? Si tomamos de manera literal lo que dice el salmista, oh Dios, nos rechazaste, rompiste nuestras filas, podríamos decir, no, es que definitivamente Dios sí creó, infundió y mandó el coronavirus para darnos huete a todos los seres humanos y a ver si nos convertimos. Pero resulta que no. Viene otra pregunta también. Pero entonces, hermana, si Dios nos puede salvar, porque al final nos dice, con Dios haremos proezas. Proezas, si Dios puede salvarnos, ¿por qué no lo hace? Pues es muy sencillo, queridos hermanos, ya lo hemos meditado en este programa. Dios nos libra del mal, pero del mal espiritual. Es posible que tengamos que pasar por calamidades, por sufrimientos. Una de las cosas que diferencia a la iglesia católica de cualquier otra religión es precisamente que nosotros predicamos la ganancia de la vida eterna a partir de sufrir con paciencia las calamidades y dificultades que tengamos en nuestra vida. No se trata de decir que la pasamos aquí en gozadera y que ya después no va a pasar nada. Es necesario aprender a pasar el trago amargo y entender que aunque estemos sufriendo, Dios nos salva, pero del mal eterno. Con esta reflexión me despido, queridos hermanos, para vernos ya en el próximo programa.